Vean la cantidad de aficionados que se han dado cita para asistir a este encuentro. Hasta arriba, el Estadio de San Siro. Como decíamos, récord de recaudación. 250 millones de pesetas para ver este encuentro. Milan-Juvie, que está en lo más alto para las expectaciones de todos los aficionados, Julio Maldonado. Sí, ahí está el ambiente, es impresionante, ya lo comentábamos antes. Este partido se va a ver en 105 países de televisión. Milan, bueno, es una maravilla, se va a televisar incluso en Liberia, como homenaje a George Weah, algo que George Weah ha agradecido públicamente estos días en Italia. Y ahí están los dos primeros del Scudetto. Yo creo que dentro de una liga nacional puede ser este el mejor partido que se pueda ver en el mundo ahora mismo. Este en Milan-Juventus, que llega con todas las expectativas posibles. Ahí está la alineación del Milan. Jugarán Rossi, Panucci, Costa Curta, Baresi, Maldini, Eranio, Desaili, Boban, Tonadoni, Weah y Simone. Es el once que va a poner sobre el terreno de juego Capello. Hay algunas novedades, no está Roberto Bayo, por desgracia está lesionado, tiene un tirón muscular, se lo produjo en el partido frente al Bari, en Bari. Y se va a perder aproximadamente un mes de campeonato. Tampoco está Savicevic, también lesionado. Y el Milan hoy va a jugar en vez de un 4-3-3, como suele jugar. Va a jugar un 4-4-2 muy claro, con Weah y Simone en punta. Va a estar Boban, que va a llevar un poquito el peso quizá del equipo, junto con Desaili, Eranio, en una banda y Donadoni en la otra. Y vamos a ver, porque la Juventus hoy, vamos a ver qué escapa de hacer frente al Milan. Ahí está la alineación de la Vecchia, señora, con Perucci, Ferrara, Taquinardi, Biercobut, Torricelli, Dilivio, Paulo Sousa, Desam, Rabanelli, Del Piero y Biali. El equipo de lujo prácticamente de esta Juventus, que no tiene ninguna baja, no tiene ningún jugador lesionado, ni sancionado. Va a jugar Rabanelli y Biali en punta, Del Piero de media punta, jugará escorado a la izquierda, como suele hacer Alessandro Del Piero. Ahí está Berlusconi. Y, bueno, esta Juventus llega al estadio de San Siro con el recuerdo del 0-2 que hizo el año pasado, en este mismo estadio. Era un partido que recuerdo que se jugó de noche. Hoy no, hoy se juega por la tarde. Y vamos a ver de qué es capaz este Milan. Bueno, yo estoy emocionado porque estoy seguro que vamos a ver un partido... Se me acaban las palabras para hablar de este partido. Absolutamente impresionante lo que se va a vivir hoy. Se agotan los calificativos cuando se ve un escenario como este, repleto hasta la bandera. Para su existencia futura en la Juventus, 155 partidos han jugado Milan y Juventus. Se reparten más o menos los triunfos, los empates, las derrotas. Y, por parte de Milan y Juventus, respectivamente, se está procediendo al sorteo inicial de Campos y de saque. El árbitro es el señor Bocci. Y el gran espectáculo a punto de comenzar. Una de las grandes atracciones, Weah. Impresionante lo que hace este hombre, Weah. Yo jamás había visto un delantero con tanta calidad y tanta fuerza a la vez. Lo ha demostrado en los primeros partidos del campeonato, ya, George Weah. Por ejemplo, Weah ha dicho que no tiene ningún miedo al marcaje que le pueda hacer Pietro Vierkobud. Porque ya jugó contra él en un partido entre, cuando jugaba en la Sampdoria Vierkobud y Weah jugaba en el Mónaco. Y que le marcó un gol, precisamente. Yo recuerdo que aquel partido, bastante bien, fue una semifinal de la Recopa. Además, recuerdo que el Mónaco, equipo de Weah entonces, venía de eliminar al Valladolid. Encuadran Juventus. Milan primero con 12 puntos. Juve segundo con 11 puntos. El ambientazo en San Siro. Y todo a punto de comenzar. Ahí vemos el banquillo de la Juve con Lippi. Veremos qué depara este grandísimo encuentro. Siempre a priori. Esperemos que también a posteriori. Va a sacar inicialmente la Juve. Que va a jugar a la parte derecha de sus pantallas. Y en el graderío se escucha partes iguales. Los ánimos por parte de los aficionados de uno y otro conjunto. Seguro que hay muchos de la Juve. Sí, hay muchos. Hay más del Milan, por supuesto. Pero habrá muchos de la Juventus también. Ha comenzado ya el partido. La Juve que juega con su uniforme habitual. Las rayas verticales blancas y negras. Calzón blanco de derecha a izquierda de sus pantallas. El Milan que juega con el calzón blanco. Y la camiseta roja y negra. De izquierda a derecha de sus imágenes. Ahí está corriendo Panucci. El balón que finalmente se traduce en saque de banda a favor del Milan. Ahí tocó Desaili. El balón que se pierde por la línea lateral. Ahora el saque de banda favorece a la Juve. Intenta jugar. Panucci lo consigue. Se ha llevado ese balón. De Sam que ha quedado tendido en el terreno de juego. Recupera el balón la Juve. Este lo hace por mediación de Ferrara. Ferrara que alza la mirada. El pase para Ravanelli. Este ha retrasado Wea que ha recuperado para el Milan. Intentaba meter para Simone. Atención ahí a ese fallo de Taquinardi. Simone que tira ahí fuera. La primera ocasión del partido. Que llega nada más comenzar el mismo Julio. Sí. Y Wea ha bajado al centro del campo a recibir la pelota. Va a trabajar muchísimo el liberiano y Josh Wea. Ya estoy viendo por ejemplo que Torricelli se ha colocado de lateral izquierdo. Para suplir a Pesotto. No se ha atrevido con Sorino y Marchelo Lippi con el joven argentino. Bueno. Vamos a ver. El partido va a ser tácticamente una maravilla hoy. Ha habido falta sobre Viali. La falta a favor de la Juve. La falta fue de Costa Curta. El balón que lo va a poner en movimiento. Torricelli. Ya ha movido la pelota. Pero ahí saque de banda a favor del Milan. Del Piero como siempre ha colocado un poquito la banda izquierda. No en la posición en la que jugaba con Roberto Bayo. Pero sí en una posición similar. Ahí está de nuevo Panucci. El balón adelantado. Intentaba jugar con Wea. Ha tocado. Ahí Bierkobut de cabeza. Saque de banda para el Milan. Wea que intentaba jugar con el tacón. Agarrado por Bierkobut. Aún así se va Wea. Wea que quería llegar a ese balón. Y que ahora pide la falta. Cuando ya vio que no podía llegar a ese balón. Quizá Bolli aplicó la ley de la ventaja. Vamos a ver. La acción repetida merece más que la pena. Es una cosa impresionante la fuerza que tiene Wea. Bierkobut fíjate que ha jugado partidos importantes. Ha marcado a gente importante. Yo creo que hoy le va a pasar muy mal frente a Wea. Pues al final se pitó la falta. La falta a favor del Milan. Ahí está Boban. Que va a poner ese balón quizá en la cabeza de Wea. También está Simone. Vemos a De Sailly que se incorpora a un hipotético remate. Ahí va el centro. Pasado. No llega ningún jugador del Milan. Intenta hacerlo ahora De Sailly. Pero se va la pelota fuera de los límites del terreno de juego. Saque de banda para la Juve. Ahí juega Ferrara. El envío largo de Ferrara. Llega a pies de Baresi. Baresi levanta la mirada y también el balón. Ahí tocó Wea. Lo hizo para que ahora pudiera jugar Eranio que no ha controlado. Al final el balón es de la Juve. Torricelli. Jugando con Bierkobut. Intenta superar. Ahí a Simone. No lo ha conseguido. El balón que dio en De Saam. Bierkobut atrás de nuevo. Y ahí estaba jugando Sousa. Balón a la derecha para Ferrara. Rabanelli. Mucho también Marco Simone. Es un hombre que sabe hoy que si es un gran partido puede ser titular en el Milan. Algo que tenía a priori prácticamente imposible. Recupera el Milan. Juega De Sailly. El balón en profundidad. Ahí intenta jugar. Era Simone el que ha retrasado para De Sailly. De Sailly a trompicones. Cayó ante Dilibbio. La falta a favor del equipo de Fabio Capello. La falta esa que ven repetida. Y juega el Milan. De nuevo Panucci que está entrando bastante en juego en estos primeros. primeros instantes de partido. El balón es de Torricelli. Balón para Rabanelli que juega el círculo central. Ahí está Paulo Sousa. Sousa en profundidad. Quería jugar ahí otra vez con Torricelli. Pero se ha cruzado bien Badesi. El balón para Paolo Maldini. Y recupera ahí la Juve. Pero hubo falta previa sobre el lateral izquierdo del Milan. Se va animando poco a poco el partido. Sí, prácticamente va a ser muy bonito seguro el partido. Y bueno, por supuesto ninguno de los dos equipos va a dominar claramente. Ni siquiera el Milan frente a la Juventus. Tampoco creo que la Juventus eche muy atrás. No lo suele hacer Marcelo Lippi. Y esa ha sido una de las grandes claves de la Juventus campeona de liga la temporada pasada. Que no se arrugaba en ningún campo. Ese rechace va a favorecer al Milan el saque de banda. Que es para el conjunto de San Siro. Ahí está Paolo Maldini intentando encontrar algún compañero libre. Ese es Simone que no ha logrado controlar. Pero ha habido falta previa de Takinardi. El balón ya en movimiento. Don Adoni intenta buscar el área. Ahí el balón es para Weah. Weah que quiere controlar. Rabanelli en la ayuda defensiva. Otra vez Weah con sus malabarismos. Y otra vez pidiendo la falta. Y Bolli adjudicándola. Es increíble este jugador. Es una pesadilla Weah. Es impresionante. Yo insisto en él. Porque la calidad que tiene este hombre y la fuerza que tiene es una maravilla. Bueno, tenemos una falta muy peligrosa. Vamos a ver quién le puede pegar. No está Roberto Bayo. Por supuesto para pegarle. Vamos a ver si le puede pegar incluso Christian Panucci. Que es un hombre que le pega bastante bien desde ahí. Y esto también por supuesto es Bonimir Boban. Las dos ocasiones en que quería Weah llevarse el balón con el tacón. Con el talón. Ha sido interceptado en forma de falta. Y es que puede ser que no haya ninguna otra falta. La forma de parar al exjugador del Paris Saint Germain. Sí, además ya es un hombre que tiene mucho carisma en el Milan. A pesar de que lleva poco. De hecho ya ha advertido al presidente que él en enero se marche a jugar la Copa de África. Y que no le digan nada porque se va a marchar. Quiere ser campeón con Liberia. Que se siente un embajador del fútbol de Liberia. Ahí está la falta a favor del Milan. Parece que pide la distancia de la barrera. Retrasa un poquito el balón. Ya que la barrera puede ser que no se retrase lo que él quiere. Vamos a ver en qué acaba esta falta peligrosa contra el marco de Perucci. Otra vez el señor Bocci que va a la barrera. Y que la intenta volver a retrasar. Yo creo que Ravanelli también está diciendo que Varesi estaba retrasando a su vez el balón. Con toda la falta que se va a sacar. Ahí está el disparo y el gol. El primer gol del Milan que acaba de llegar en el minuto 6 de partido. Y ha sido obra de Simone. 1 a 0 para el Milan. Milan 1, Juventus 0. Una ensayada del Milan. No es muy habitual tampoco el Milan esto. Lo han tocado para Simone. Y le han palmado con la pierna derecha. El primer gol del Milan. Vamos a ver. Ya comentaba yo que... Marco Simone se estaba jugando y es el titular posiblemente en este equipo. Y ahí está el gol de Simone. Pues no puede empezar mejor el partido. Ahí está el gol de Simone. Qué bien la enganchó. Y cómo puso ese balón fuera del alcance de Perucci. Cuya estirada fue totalmente inútil. Madre mía cómo se pone el partido ahora. La Juventus se va a ir al ataque a la desesperada. Seguramente el Milan va a intentar buscar la contra posiblemente. Bueno, tenemos 85 minutos por delante para disfrutar de verdad. Si antes de empezar este era un gran partido. Ahora es un grandísimo partido. Un gran partidazo porque ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Que se muriera el marcador enseguida. Claro, porque en estos partidos tan importantes, con equipos tan grandes, siempre hay el pequeño miedo de que se tengan demasiado miedo entre ellos. Y que el partido sea sin muchas llegadas de gol. Pero habiendo un gol a los 5 minutos es imposible que esto sea así. El partido se tiene que abrir. Y ahora el equipo de Marcello Lippi tiene que buscar la portería defendida por Rossi. Ahí intenta jugar en ataque. Dilivio. El balón que en esa ocasión es adelantado para Ferrara. Ferrara que quiere jugar la pelota. Maldini que la recupera. Donadoni se arma la contra ya del Milan. Puede hacer mucho daño. Ahí está Boban. Boban que quería jugar a la banda derecha. No lo ha conseguido el balón. Que vamos a ver si se va a perder por la línea lateral. No. Como ahí está jugando la Juve. El centro. Y ha despejado Baresi. Había centrado del Piero. Siempre pegado a esa banda izquierda. El esquema del Milan es el habitual. Baresi el libre. Costa curta central. Panucci lateral derecho. Y Maldini por la izquierda. La defensa de siempre. De Isaili y Boban por delante. Boban juega en una posición igual a la que juega la selección croata. Lleva un poquito el peso del equipo hoy. Por detrás de Isaili. A la derecha eraño. A la izquierda Donadoni. Y en punta dos hombres. Simone Iguea. Es un 4-4-2. Bastante distinto al que empezó la liga con Bayo, Savicevic y Iguea en punta. Va a jugar el Milan. Y lo va a hacer sacando de portería. No, al final el colegiado señor Bolli ha decidido que sea saque de banda. Ahí está Panucci. Balón adelantado. Torricelli que ha tocado de cabeza. Ha sacado la defensa del Milan. Ahí está jugando Taquinardi. La posición de Iguea. Apertura en la banda izquierda. Ese es Torricelli. Torricelli que quería jugar con De Sam. Aún ha llegado este. Ahí bien movió la pelota Donadoni. Que intentaba jugar con Simone. Ha recuperado la Juve. Juega Viali. Viali, balón adelantado. Ha cortado Baresi. El balón otra vez. Del equipo de Fallo Capello. Ahí adelantaba la defensa del Milan como suele hacer. El año pasado no le salió muy bien porque Rabanelli buscó bien la espalda de Baresi y marcó un gol además, recuerdo, de esa forma en el segundo tiempo, en aquel 0-2. Ahí está jugando Donadoni, muy presionado por los hombres de la Juve. Baresi intenta el envío largo, intenta encontrar a la huella, se incorpora Paolo Maldini claramente agarrado de la camiseta por Ferrara. Puede ser la primera cartulina amarilla del partido. Lippi mirando la acción con tensión. Ahí está Maldini cayendo, el agarrón claro de Ferrara. Como se marchaba por la banda izquierda, es impresionante. Este hombre Maldini ya solo se motiva, yo creo, en los partidos importantes. Pero siempre rinde, es impresionante. Ahí está la falta. Que va a sacar Boban. El centro de Boban. Perucci que había salido y que tocó con la yema de los dedos. Si no llega a tocar ese balón, Panucci yo creo que habría marcado el 2-0. Es que está el Milan, tiene mucho poder por arriba con Maldini, con Weah que entraba ahí también. Está Desaili también. O Weah o Panucci hubieran marcado el 2-0 para el Milan. Si no llega a ser por la acción del guardameta de la Juve. Con todo de nuevo córner para el Milan. Lo va a votar Simone. Se le deja al juez de línea. Ahí va Simone. Ese es el centro que ha dado Andy Livio. Por tanto de nuevo saque de esquina a favor del Milan. Weah buscando el lugar idóneo para rematar. Ahí está el centro. Ha tenido que sacar la defensa de la Juve. Ahí está jugando del Piero. Maldini que corre detrás de él, que se tira al suelo. Y que saca el balón fuera de los límites del terreno de juego. Como siempre, feroz. Paolo Maldini. Amén de técnico y habilidoso. El que tiene un examen hoy importante es del Piero. Hoy sí que tiene que ser el hombre que saque esa responsabilidad que le cae en la Juventus. A él y a Viali. Vamos a ver qué tal lo hacen hoy. El balón que va a ser para la Juve. Juega Bierko Bud. Intenta profundizar. Intenta buscar a del Piero. Pero ha sacado la defensa del Milan. El balón que es para Costa Curta. El balón que va a parar a los pies de Ferrara. Taquinardi. Ahí quiere jugar Di Livio. Ha recibido el empujón de Baresi. Falta por tanto a favor de la Juve. Rabanelli que ya ha sacado con la pierna izquierda. Ha cortado Costa Curta. Sacó Baresi. Rabanelli de cabeza. El balón para del Piero que lo pierde ante Desaili. Costa Curta. Recupera la Juve. Lo hacía Pablo Sousa. Se apoyó en Torricelli. Ahí Costa Curta. Ha jugado adelantado para Boban que ha caído. Falta clara. La falta de Taquinardi. Va a ser tarjeta seguro. Y la primera cartulina amarilla del partido para el jugador de la Juve. Es el hombre libre de la Juventus que se ha sentado ya en esa posición. Indiscutible el joven Taquinardi ya internacional. Debuto contra Eslovenia en un partido de Nudine con la selección. Y el esquema de la Juventus también el habitual. Taquinardi libre. Bierko como central. Ferrara por la derecha. Y Torricelli que es la novedad por la izquierda. Sobre cual Pesotto. Por delante está Paulo Sousa llevando el peso indiscutible de la Juventus. Con Deschamps un poco trabajando al lado de Paulo Sousa. Di Livio a la derecha. Del Piero es un tercer punta pegado a la izquierda. Y arriba están Biali y Rabanelli. Pero ya sabemos que Rabanelli es un hombre que baja mucho al centro del campo. Pues atención porque Boban va a abandonar el terreno de juego. Esperemos que momentáneamente ha salido la camilla. Y se va a llevar al jugador del Milan. Vemos el tanto repetido de Simone. Tanto que llegaba en el minuto 6 de esta primera parte. El 1 a 0 entre el Milan y la Juve. Panucci ha enviado ese balón largo. Simone que ha controlado perfectamente. Ahí tiene a Bierko Wood. Ahora también llega Torricelli. Simone que se quiere ir de Bierko Wood. No lo consigue. En el banderín de córner ha sacado el balón Bierko Wood. Para Torricelli. Torricelli que ha despejado sacando ese balón de zona peligrosa. Costa Curta cediendo. También peligrosamente a Rossi. El balón para Panucci. Y Ali hasta ahí baja a defender. El balón dio en última instancia. En Torricelli saque de banda para el Milan. Ahí quería jugar. El Milan lo ha hecho bien por mediación de Güeha. Güeha la pared con Simone. Güeha. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Güeha! El 2 a 0 para el Milan. Cómo ha salido el equipo de Fabio Capello. Y Güeha que está haciendo de las suyas. Bueno, la verdad es que el fútbol se transforma en un auténtico arte. Y es lo que estamos viendo. ¿Qué pared han hecho Güeha y Simone? Bueno, Güeha recibe una pelota de Eranio. Lejos del área. Con su fuerza habitual se marcha. Y en ese momento aúna la fuerza y la calidad que yo comento. O sea, se marcha con mucha fuerza. Pero ve a Simone. La pared perfecta. Se la devuelve. Controla con la izquierda. Y dispara con la derecha ante la salida de Peruche. Este gol es de enmarcarlo. Pasamos de ver fútbol a ver arte. El arte que surge de las botas de hombres como Eranio. Y como Güeha. Yo no sé si hemos preguntado ya en el día después qué es la pared. Si lo preguntamos la definición es lo que hicieron Güeha y Simone en aquel Milan Juventus. Marcando aquel golazo. Eso es la pared. Si preguntamos qué es un delantero centro diremos. Pues miren, yo Güeha. Y ya está. Y no hablamos más. El resultado de 2 a 0 a favor del Milan. 15 minutos de la primera parte. Las cosas cada vez se le ponen peor para la Juve. Veremos cómo reacciona el equipo de Marcelo Lippi. Ahí está jugando. Del Piero ha tocado Panucci. Saque de banda para la Juve. Ahí está Rabanelli. Con la posición de Costa Curta. Hay falta a favor de la Juve. Tiene que recibir el impacto ese hombre, Marcelo Lippi. Seguro está detrás Marocchi. También estará preguntándose lo que se le puede venir encima a la Juventus. Como no se asiente en el campo. Puede caer una goleada hoy. Porque además se va a abrir mucho más. Ahí está Del Piero. Pidiendo la distancia. Distancia. Fabio Capello, el técnico del Milan. El centro de Del Piero. El balón que finalmente ha cabeceado Panucci. Y Viali, que así de mal, le ha pegado a esa pelota. Así de mal está la Juve. En estos primeros instantes de partido. Tiene buen recuerdo de este campo Viali. Yo recuerdo cuando Fabiola Sampdoria, un histórico inter-Sampdoria de San Siro, marcó un gol que prácticamente le dio el título al equipo. Que entonces dirige a Boscov. Ahí juega Panucci. Balón, que buscaba a Weah. Hubo falta de este sobre Bjerko Wood. Juega ya la Juve. Ahí está Taki Nardi. Balón adelantado en profundidad. Buscando la carrera de Del Piero y de Rabanelli. La ventaja es para Panucci. Le ha pegado mal a esa pelota. Saque de banda para la Juve. Rabanelli. Balón atrás, Torricelli. Ahí ha sacado Costa Curta. Torricelli. Balón para Del Piero. Heranio. Que tiene la posición de Torricelli. Heranio que intenta sacar esa pelota y lo ha hecho muy bien. Aunque ha cabeceado de San. El balón ya es para Weah. De Saidi. Weah que quiere llegar pero que ahí ha cometido falta clara sobre Paulo Sousa. Es una exhibición lo de Weah porque además él baja mucho a defender también. Y en cualquier lado del campo demuestra su calidad y su potencia. Juega Dilivio por la banda derecha de la Juve. Ahí centra con la pierna izquierda. El balón para Biali que ha caído. El rechace que favorece a Paulo Maldini. El balón muy largo. Ahí controló la Juve. Quiere jugar Costa Curta. Lo hacía apoyándose en Donadoni. El balón atrás de Boban. Que bien protegió la pelota Boban. Maldini ha sacado arriba hacia Simone. Otra vez Maldini como le robó la cartera a Rabanelli. Y quien juega es Donadoni. Con la marca de Desam. Donadoni el envío en profundidad para la carrera de Simone. Ha metido la pierna a Taki Nardi. Y eso va a ser córner. Saque de esquina para el Milan. El Milan está haciendo prácticamente un partido perfecto. En defensa está muy bien. La Juventus no consigue entrar. En ataque lo hemos visto ya. Y en el centro del campo Boban. De momento está jugando su mejor partido hasta ahora en la liga. En todos los conceptos del fútbol está ganando el Milan a la Juventus hasta ahora. El saque de esquina que lo va a votar Boban. Y juega ahí ya preparado con la caña dispuesta para marcar. Quién sabe si el tercero del Milan. Ahí va el centro. Huega que no puede rematar. El balón que lo controla del Piero. Y que se lo entrega. Ahí a Simone. Aunque ahora despeja la defensa de la Juve. Del Piero. Ni mucho menos parece centrado en el partido. En los 18 minutos que llevamos. Ahí está jugando otra vez el Milan. Ese es Boban. El centro con la pierna izquierda. Que ha dado en Ferrara. De nuevo saque de esquina. Corner para el Milan. Hoy está Boban en una posición en la que suele ser más habitual para él. Hoy no está jugando en su sitio Boban. Él suele jugar más a la izquierda. Se suele quedar fuera Donadoni cuando juega Boban. Porque normalmente juega Albertini en el centro. Ese es Donadoni. Ha metido ese balón para Maldini. Maldini intentaba recortar ahí a Ferrara. No lo ha conseguido. Dilivio jugó con Paulo Sousa. Sousa intenta sacar ese balón. Y lo hace pasándolo a Dilivio. Que corre por la banda derecha. Ahora cruza la línea divisoria. Sigue Dilivio. Viali va por la derecha. Ahí ha caído Dilivio. Ante Boban falta a favor de la Juve. Ya está el balón en movimiento. Quien juega es Dilivio. Con Paulo Sousa. Este ha retrasado el balón. Para Ferrara. El balón que ha dado en Güeha. Viali ha tocado ligeramente. Costa Curta tiene ventaja. Cabeceado para Maldini. Es el Donadoni que busca la banda derecha. Quizá más desahogada. Ha tocado Torricelli. El balón que es de Del Piero. Intenta combinar con Viali. Pero más rápido y astuto. Ha estado Costa Curta. Y mucho más habilidoso. Que ahí ha tenido que caer finalmente. Ante la falta de Viali. Que veía como el central del Milan se le escapaba. De todas formas. Está peleando con bastante fe. Con bastantes ganas Viali y Rabanelli en punta. Pero no consiguen hacer absolutamente nada hasta ahora. Ahí está Donadoni. Con la marca de Dilivio. Donadoni. Que envía ese balón para Güeha. Ahí está Güeha corriendo. Queriendo se meter dentro del área. E inteligentemente. Para mí yo creo que eso era córner. Finalmente saque de puerta. Venga la Juve. El balón largo al que no puede llegar. Ni mucho menos Viali. Dos a cero. En San Siro para el Milan. Han marcado Simón en el minuto seis. Y Güeha en el minuto trece. Y tan solo llevamos veintiún minutos. De esta primera parte. Muy distinto lo del año pasado. El cero dos para la Juventus. Y muy distinto al trofeo Berlusconi. Que jugaron en verano. Empataron a cero. Y ganó por penaltis la Juventus. Ahí el balón es para Rossi. Se había caído del Piero. Panucci que se pone la bota. No pasó absolutamente nada. Aquel día fue la presentación oficial del Milan ante su público. Y bueno. Muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Estaban los equipos en pretemporada. El año deja a Panucci para que saque de banda. Ahí está Rossi hasta ahora con muy poco trabajo. El balón ya en el aire. Ha tocado de cabeza a Bierko Wood. Güeha que había saltado. El balón sigue jugándolo. La Juve lo intenta jugar. Mejor dicho. El Piero como veíamos. Nada centrado. Nada afortunado. Nunca había un alfiler en el estadio. Es impresionante. Incluso Gulli. Ha llamado esta semana. A la gente del Milan. Para pedir una entrada. Y le han dicho que no había. Le han dicho que por supuesto puede entrar si va. Que le consigan un sitio. Pero que no había entradas. Atención ahí. A Desam. Que abre a la izquierda. Del Piero. Del Piero con la bicicleta al centro. Y ese balón rechazado para Costa Curta al final. La falta a favor de la Juve. Lo he comentado en Italia. Llamó a Braida por teléfono al director general de la Juventus pidiendo dos entradas. Gulli. Está jugando en el Chelsea como saben. En Inglaterra. Y le dijo que si iba iba a entrar. Que no se iba a quedar en la puerta. Pero que no le podía dar entradas porque no había. Entraría pero no sabía cómo ni a dónde. Claro que lo buscaría en un sitio. Pero que entradas físicamente entradas no le iba a poder dar. Ese dato habla más que los 250 millones de recaudación. Que un Gulli no pueda volver a la que fue su casa durante varios años. Lo dice absolutamente todo. La falta a favor de la Juve. Ahí está Del Piero. Y Paulo Sousa ha tocado el portugués. Del Piero que centraba. Igüeha defendiendo en plancha. Y siempre de forma espectacular. Este hombre más que juega se exhibe en cada partido. Es impresionante. Ahí está jugando De Sam. De Sam. El balón en profundidad. Viali. Puede haber peligro. La palada de Rossi. Y el balón que finalmente ha sacado ahí Costa Curta. Tuvo que pegar con su pierna mala con la zurda. Viali ahí. No pudo controlar bien el disparo. Pero ha sido la primera llegada de la Juventus. Aún así le pegó bien Viali. Pero que bien estuvo en su actuación el guardameta del Milán. Cuando ahora ha habido falta sobre Panucci. A pesar de las protestas de Viali. Vemos la acción repetida. El buen pase de De Sam para Viali. Con la pierna izquierda. El gran paladón de Rossi. Qué gran partido. Porque además la Juventus está jugando solo a atacar ya. Con 2-0 en contra no tiene más remedio. El Milán tiene grandes jugadores en la Juventus también. Con lo cual ocasiones debe crear de peligro. Hay que volver a sacar ese balón. Hay que volverlo a poner en movimiento. Y lo va a hacer de nuevo Panucci. Envío largo. Hacia la altura del medio campo. Bierkobut cabeceó. Ahora de Sailly. Bierkobut. Ha retrasado De Sam. Para Torricelli. El balón que ha dado en Desailly. Saque de banda. Falta, mejor dicho. Para la Juve. Desailly jugó el miércoles en Rumanía. Con la selección francesa. Y quizá pueda acusar el desgaste. Que recordad que la selección italiana jugó frente a Croacia. Pero jugó el sábado pasado. Hace más de una semana. Ahí tocó Viali. Parece que ha sacado ese balón. Balón que quiere jugar Torricelli. Torricelli con Viali. Viali. Viali que ha devuelto a Torricelli. Pero este estaba en posición antireglamentaria de fuera de juego. Vemos la acción repetida. No era. Parece que no. La primera aparición ofensiva de Torricelli. Que es el comodín de la Juventus. Puede jugar de central. Lateral derecho. Volante o lateral izquierdo. Como hoy. Ha tocado Bierkobut. También Desailly. Taquinardi que despeja de esa forma. Panucci que cabecea. Ha tocado ligeramente de Sam. Después Boban. Ese es el año. Jugando con Weah. Bierkobut ha sacado ese balón que ahora cabecea Desailly para Boban. Boban que busca el juego por la parte izquierda. Retrasado para Maldini. Maldini jugó con Donadoni. Que bien ha sorteado este la entrada de Di Livio. El pase en profundidad que buscaba Boban. Pero ha cortado. Ahí Ferrara. Saque de banda para el Milan. Muy como lateral derecho Ferrara. Pero Di Livio baja bastante. Ferrara se pasa un poco al centro. Y juega con cinco defensas en ocasiones la Juve. Juega de nuevo el equipo de Fabio Capello. El centro de Donadoni. Se pierde directamente por la línea de fondo. Saque de puerta para la Juve. Ahí está Ferrara jugando con Di Livio. Di Livio con Taquinardi. Balón para Piali. La entrada fue de Baresi. Y fue falta. ¿Cuántos habrá jugado ya Milan-Juventus-Baresi? Pues casi casi todos. Ahí está Ferrara. Es Di Livio, perdón. El que centra con la pierna izquierda. Ha sacado Costa Curta. El balón para de Sam. Intentaba irse ahí de Eranio. No lo ha conseguido en primera instancia. Así en segunda. El balón que era para del Piero. Y otra vez vuelve a perder el balón del Piero. Ahora cayó Eranio. No hubo falta al parecer. En esa acción. Torricelli ahora pierde el balón. Saque de banda para el Milan. Ha pasado a dominar la Juventus. Se va a jugar en poco espacio porque el Milan va a buscar más la contra. Pero como adelanta la defensa. Se va a jugar una franja ahí en el centro del campo. Va a ser difícil que la Juventus pueda crear muchas ocasiones de gol. Y ahí veíamos a Desailly como recibía agua en su rostro. Algún golpe debe haber recibido el francés. Está cansado seguro Desailly. Yo creo que está afectando ese partido el miércoles. Porque tiene las medias bajadas. No es muy habitual ver a Desailly así en el primer tiempo. Torricelli ya ha puesto ese balón en movimiento. Ha cabeceado Baresi. Quiere jugar Weah. Era Desailly el que levantó demasiado la pierna. Por tanto falta a favor de la Juve. Desailly por cierto jugó de central. Con la selección francesa el miércoles en Bucarest. Ahora la falta es de Biali. Sobre Costa Curta. En la posición de Desailly habitual en el Milan. Jugó Karen Bell. El centro campista de la Sampdoria. Y Desailly pasó a jugar de central y jugó bastante bien. Así que va a jugar ahí en la Eurocopa. Si Francia se clasifica. Ahí vemos a Gianluca Biali. El capitán de la Juve. Panucci impulsando ese balón. Hacia el área de la Juve. Taquinardi ha despejado de cabeza. No llegó Torricelli. Si lo había hecho Del Piero. El balón tocó en última distancia en Herani. O sea que de banda para la Juve. Ahí quiere jugar Costa Curta. El balón ha dado en Del Piero. Balón para Agüea que no ha controlado. Torricelli atrás. Taquinardi. Ese es Paulo Sousa. Y Livio lo ha hecho muy mal. Donadoni que ha jugado ahí. Conerano intenta devolver a Donadoni. Pero Ferrara. Mete bien la pierna. Vemos la acción repetida. Y se ha quedado Donadoni tendido sobre el terreno de juego. Sí, se ha hecho daño Donadoni. La verdad es que el Milan si roba muchos balones puede salir rápido. Con Simoni, con Josuea o con Maldini por la izquierda. A pesar de que la Juventus tiene más la pelota ahora. Yo veo más cerca un 3-0 que un gol de la Juventus. Pues en el encuentro está muy a favor del Milan. 2-0 frente a la Juve. Cuando ya cumplimos la media hora de esta primera parte en San Siro. Vemos a Donadoni que al menos momentáneamente se va a retirar del terreno de juego. No está entrando mucho en juego. Quizás sea el hombre más oscuro del centro del campo del Milan. Hasta ahora Donadoni. Para que se hagan una idea de lo que supone este Milan-Juventus. Por ejemplo, a Deixiam le preguntaban el otro día por el partido de Copa Europa que tiene la Juventus contra el Rangers el miércoles. Y dijo que no, que el partido de Copa Europa de verdad es este. Es este Milan-Juventus. El saque de banda de Paolo Maldini. Tocó de cabeza a Piercovut. Será de nuevo saque de banda para el Milan. Quiero decir, cuando le preguntaron a Desaili por el Estrasburgo-Milán de la Copa de la UEFA. También dijo que lo que le importaba era este partido. Quiere jugar Ravanelli. El pase es para Paulo Sousa. Ferrara. El envío de Ferrara. Y el rechace de Boban que es para Simone. Simone retrasa. De San que quiere llegar. Ante Desaili. El rechace favorece a Di Livio. Es el contragolpe de la Juve. Ahí está Desam. El francés controlando. Metiéndose balón. Para Del Piero. Pero cortó Baresi. Desaili ya ha jugado ahí con Eranio. Otra vez Desaili. Y Baresi no llega a ese balón. Por poco. Una de esas arrancadas desde atrás del gran capitán. Que le permitieron marcar un gol en Padova en la primera jornada. No pasan los años para el veterano jugador del Milán. Al menos no pasan de la misma forma que para otros jugadores. Ravanelli atrás. Ferrara con el exterior de la bota derecha. Ha puesto ese buen balón en botas de Di Livio. Maldini se quiere llevar la pelota. Hay falta de Di Livio sobre Maldini. Juega Weah. El balón en profundidad. Qué buen pase para Eranio. Qué buena la visión del jugador del Iberia. Ahí está Simone. Quiere jugar con Weah a Bierkobud. Que no le ha quitado el balón. Y se pita falta de Weah. No se ha sido. Le ha metido el cuerpo ahí. Este hombre se come. De que se le prueba por delante. Por ejemplo el mismísimo Bierkobud. Que es uno de los mejores centrales del fútbol italiano. Sí, puede empujarle ahí un poquito. El balón ya está en juego. Ahí va Di Livio. Intenta evitar que salga por el lateral. Al final. Ha metido la pierna Maldini. Será saque de banda para la Juve. Donadoni que ha vuelto al terreno de juego. Ravanelli. Le pase hacia atrás para Paulo Sousa. Este busca la banda izquierda. Ahí encuentra a Torricelli. El centro de Torricelli. Al final para Boban. Desaili ha sacado el balón para Donadoni. Ahora es la contra del Milan. Es el turno del equipo de Fabio Capello. Ahí está Simone. El envío muy largo. Quería encontrar a Aranio. Pero cabeceó Bierkobud. Ahora quien juega es de Sam. Ese es Pablo Sousa en el círculo central. Riali. Sousa. Ha picado para Del Piero. Pillado en fuera de juego. No sé. Estaba Panucci al lado. No, estaba Varesi. No, tampoco ha sido. Este balón se quedaba del Piero solo. No es habitual ver que el Milan falle en este tipo de jugadas. Hubiera supuesto muchísimo peligro esa jugada. Panucci ya juega ahí con Eranio. Panucci. Huea. Paolo Sousa con Desam. El balón que ha dado en Boban. Ahí juega Simone para Boban. Recibe la entrada de Desam. También de Rabanelli. Al final ha jugado con Maldini. Ese era Donadoni que acaba de perder la pelota. La pelota que ahora la lleva en sus pies Rabanelli. Sin embargo pierde. Recupera Donadoni. Y el pase atrás. Que es para Boban. Qué bien lo ha hecho Boban ahora. Donadoni jugando a placer. Un gran partido está jugando Boban hasta ahora. Ha hecho prácticamente todo bien. Está liberando de trabajo a Desaily. Además Boban y ahí en el centro. Está jugando. No quiere lucirse él. Se nota que está jugando para su equipo y no para él mismo. Ahí está Del Piero. Ha recibido claramente la falta por parte de Costa Curta. El balón ya en movimiento. Entonces vemos la repetición de la falta. Ahí está Dilivio. El centro de este al punto de penalti. Panucci ha despejado. Estaba Rabanelli preparado. Otra vez el balón para Dilivio. Desam. Viene Weah por detrás. Es una fuerza de la naturaleza. Puede absolutamente con todo. Le ponen un árbol delante y lo tira. Paulo Sousa. El balón que recupera Eranio para el Milan. Intentaba meter ahí para Simone. Pero ha cortado Taquinardi. Boban de cabeza. Sigue el juego. Piercobu. intentando meter en profundidad para la carrera de Viali el balón es para Rossi casi el Milan adelanta la defensa, lo está haciendo bien no tiene mucha opción la Juve, en balones largos solo Paulo Sousa podría meter un balón ahí entre Rossi y Viali o Rabanelli, pero es difícil 35 minutos de la primera parte al 10 del final de la misma Milan 2, Juve 0 balón larguísimo balón que es para De Sam ha jugado ahí con Paulo Sousa, De Sam a la derecha y Livio este retrasa ligeramente para Ferrara, Ferrara que miraba a la banda izquierda ahí había visto a Del Piero pero el balón se pierde por la línea lateral ahora quien juega es Costa Curta de Sailly balón que es para Boban ha retrasado este para Baresi y en Baresi abriendo la izquierda para Donadoni Donadoni ahora mirando a la derecha ahí encontrando a Eranio que se ha apoyado en corto con Weah que ya se iba de otra forma realmente espectacular como se la llevaba la toca de Lorna y con mucha clase Weah estoy pensando en Boban a Boban Capello le ha dicho seguro que no se líe con la pelota que la suelte siempre el hombre mejor colocado que toque parece que en vez de una bota tiene un pincel Boban está haciendo que el fútbol del Milan genere bastante en el centro del campo esta Weah lleva ya cuatro goles con el que ha marcado hoy con seis está Proti del Bari máximo goleador pero yo no creo que Proti pueda estar ahí por mucho tiempo porque además no es un delantero es un media punta que tiene una racha buena al principio de temporada pero no aspira a ser máximo goleador y este hombre sí Weah Weah que iba a decir se vuelve a poner en pie pero se lo van a llevar en camilla tendrá que salir confiamos en que no tenga nada porque sería un disgusto quedarnos sin ver a Weah no creo que tenga nada no parece va a jugar el Milan lo hace por mediación de Panucci Panucci que se ha apoyado en Eranio Eranio bueno el pase para Simone pero este estaba en fuera de juego se percató de tal circunstancia bien la defensa de la Juve sí juega Torricelli ahí tocó con la cara Costa Curta como ejemplo de que la Juventus en ataque no está haciendo prácticamente nada no se ha visto ni a Biali ni a Rabanelli aquel disparo de Biali sí pero muy poquito más ¿qué me dices de Del Piero? Del Piero poco también sin muy escala de la banda izquierda Del Piero de momento en los partidos realmente importantes no acaba de de rendir por eso yo siempre digo que creo que Del Piero no va a ser vallo ni mucho menos ahí juega Maldini el balón para Donadoni con él está Dilivio Donadoni elevando ese balón ha resbalado Maldini el balón que es para Takinardi este lo saca ahí está Donadoni jugando con Simone Simone que intentaba la acción personal sobre Ferrara el balón para De Sam y el esférico ahora para Paulo Sousa ahí está el portugués intentando iniciar el ataque de la Juve Dilivio con él de Sailly sigue Dilivio Maldini que metió la pierna saque de banda para la Juve Ravanelli con Dilivio ese balón que es de De Sam la entrada muy dura de De Sailly entrada su compañero y compatriota en la selección de Sailly que jugaron juntos contra Rumanía el miércoles ahí está Simone Simone que se va por la banda izquierda si quiere ir de De Sam al final ha perdido el control de la pelota el saque de banda favorece pues a la Juve Paulo Sousa Ravanelli intentaba jugar pero no puede con Varesi le tiene que hacer falta ahí se disculpan deportivamente Penabianca como se le llama a Ravanelli con el color del pelo por supuesto Franco Varesi que está haciendo un partidazo hasta ahora va a jugar el Milan Costa Curta con Donadoni el envío de Donadoni ha tocado ahí de cabeza Ferrara Paulo Sousa balón para Viali Viali que ha jugado con Dilibio Dilibio para Viali sigue Viali ha tocado ligeramente Costa Curta vino Maldini y vamos a ver en que acaba esto en córner en saque de esquina a favor de la Juve cuando quedan cuatro y medio para el final de la primera mitad en San Siro Milan dos Juve cero un gol de la Juve ahora haría renacer un poquito las esperanzas juventinas en la segunda parte porque con dos cero va a ser realmente difícil que pueda remontar el partido ha sacado Dilibio atrás el centro al segundo palo Bierko Vuz que ha caído ante Boban el colegiador señor Bocci estaba muy cerca y ha optado por no pitar vamos a ver la acción repetida pues casi cuando la cámara coge ese plano parece que Boban está metiendo el codo pero el señor Bocci como veíamos muy cerca el saque de banda favorece al Milan ha tocado ahí Torricelli también Bierko Vuz Panucci de cabeza Bierko Vuz Desaili Torricelli ese es Desaili ha caído el francés ha habido falta tarjeta amarilla para Bierko Vuz está pasando un mal rato Bierko Vuz porque con Wea adelante tiene muy difícil ahí está este hombre este hombre ha sido campeón de liga con la Roma con la Sampdoria y con la Juventus no perdón con la Juventus no con la Juventus llegó a principio de temporada con la Roma y con la Sampdoria ahí vemos la acción repetida la entrada de Bierko Vuz sobre Desaili falta que hay que volver a sacar según ha señalado el señor Bolli Costa Curta ha abierto la banda izquierda a la posición de Boban ahí está Desaili ha controlado con el pecho Ferrara despejó Takinardi y Ali que quiere jugar lo ha hecho Costa Curta Aldini el balón que era ahí para Boban Donadoni de nuevo Maldini el envío con la pierna derecha que gran pase en esta ocasión para Simone Simone quería meter Ferrara cortó pero Weah se lleva ese balón otra vez vuelve a bailar Weah aunque ahora se le ha ido la pelota a Kinnardi que ha caído finalmente en la falta del liberiano es un gran jugador Takinardi él estuvo con Lippi en el Atalanta en Bergamo y de ahí pasó la Juve y la verdad es que ha sido un gran fichaje juega Paulo Sousa a Kinnardi y Torricelli ha tocado Rabanelli ese es Paulo Sousa balón en profundidad quiere jugar con Biali que cae ante Costa Curta despejado Baresi el árbitro muy cerca ha dicho que no ha habido nada balón atrás de Del Piero para Torricelli que recibió la entrada de Simone ahí está Desam intentando bascular ahora el juego hacia la parte derecha Paulo Sousa viene detrás a Ferrara opta por jugar con Dilivio ha metido la pierna Maldini saque de bamba para la Juve no encuentra espacio Pablo Sousa y no consigue dar esos pases que suele dar peligrosísimos la Juventus está dominando claramente ya en los últimos minutos pero no encuentra ningún espacio estamos en el último minuto de la primera parte más lo que añade el señor Bolli el balón es para Simone recibió la entrada de Torricelli saque de banda para el Milan está la sensación de que la Juventus domina por un repliegue del Milan voluntario más que porque haga que se meta el Milan atrás de todas formas por ejemplo viendo la posición de Maldini tan adelantado por la izquierda demuestra que el Milan quiere ganar con más contundencia todavía ha tocado Torricelli de cabeza también lo ha hecho Desaili controla con el pecho Ferrara ha pasado a Raberini se adelantó ahí Maldini el balón de Pierco Wood jugando con de Sam balón para Torricelli este intentaba jugar con Biali cortó Costa Curta ha tocado Panucci y ahora es el año que controla dando esos toquecitos al balón retrasando la pelota pero recibiendo la falta juega Costa Curta la presión de Biali el balón que ha ido a parar a Boban Boban que quiere jugar con Weah puede haber peligro Ferrara donde ha metido la pierna ha logrado conectar con ese balón este hombre llega al infinito Julio una flexibilidad impresionante vean la repetición no sé cómo ha metido la pierna pero se la ha quitado de la cabeza prácticamente a Ferrara hay que ver esta acción repetida para saber cómo ha metido ahí Weah la pierna y aún así sigo teniendo mis dudas en el descanso hablaremos de esto Julio porque ahora estoy totalmente sorprendido ahí juega la Juve el balón que es de Torricelli balón para Vierko Buda y juega Taquinardi Taquinardi para Biali de Sam que no llega el balón que sale del círculo central ahí está Paolo Sousa la Juve que quiere acortar diferencias antes de irse a vestuarios Paolo Sousa que pierde el balón finalmente ahora saque de banda para la Juve Donadoni impulsó esa pelota fuera de los límites del terreno de juego de los volantes de los milanes está trabajando bien Donadoni en la izquierda del año en la derecha no son los hombres de más calidad del equipo pero están trabajando bastante bien para Weah en todos los partidos importantes siempre de la talla en Roma por ejemplo lo ganó el solo ese partido prácticamente y hoy está siendo para mí el mejor del Milan envío largo de Donadoni que se ha perdido por la línea lateral el saque de banda para la Juve además Weah da la sensación de que en cualquier momento puede marcar un gol es algo que tiene que tener obsesionada la defensa de la Juventus ese balón es para Costa Curta y ahora para Rossi cuando el señor Bolli no ha pitado el final parecía que había pitado ha sido alguien en la grada algún hincha del Milan nos ha equivocado hasta nosotros ha sacado Rossi Torricelli de cabeza el balón que es para Maldini 47 minutos ya y 18 segundos yo creo que ambos equipos están deseando ya irse a vestuarios ese balón que ha tocado Weah Bjerko Wood Ferrara Ferrara que retrasa el balón es de Perucci San Siro que pita imagino que al árbitro por descontar tanto tiempo ahí está De Sam atención a esta jugada puede tener peligro Biali que no se ha enterado no se ha enterado estaba de espaldas y no ha visto el balón lo que se ha visto es un golpe por parte de Costa Curta De Sam es un buen jugador es un hombre con mucho talento con calidad lo que pasa es que está eclipsado por Paulo Sousa y juega un poquito de segundo por decirlo de alguna forma de Paulo Sousa pues final de la primera parte en San Siro Milan 2 Marcos Simón en el minuto 6 y juega en el minuto 13 Juventus 0 en una primera parte que ha sido de claro signo rojinegro si claramente además ha marcado un gol impresionante George Weah en esa pared con Simón y creo que ha sido lo mejor del primer tiempo el Milan está jugando claramente mejor está superando la Juventus sobre todo en la primera media hora en todo el Milan en defensa está muy bien en el centro del campo está bastante bien trabajando muy bien por las dos bandas el año y Don Adoni por la izquierda y por la derecha el año y en punta con Weah Simón ese 4-4-2 del Milan que de momento está funcionando bastante bien el partido está abierto pero si no marca un gol rápido en la Juve va a ser muy difícil incluso me inclino por una goleada mayor del Milan pues habrá que ver lo que ocurre en la segunda parte en este escenario como ven abarratado hasta más en no poder Milan 2 Juve 0 volveremos en la segunda parte a ver lo que ocurre en este gran partido de la liga italiana 2-0 al descanso para el Milan pero antes de nada de analizar la primera parte de pensar en la segunda y antes de conocer los titulares de la prensa tiene Maldini una noticia de última hora que le quema en las manos ¿qué es Maldini? estoy contento ha ganado a Boca 0-1 con un gol de Maradona que no ha sido de penalti ha sido de libre directo Argentinos Juniors o sea un duelo histórico y encima con gol de Maradona histórico además mira me acabas de recordar en el primer equipo de Maradona Argentinos Juniors se lo ha pagado así marcando un gol y ganando el partido para Boca Maradona vuelve a ser protagonista vamos ya ahora sí con los titulares de la prensa deportiva para mañana Cristina la prensa para mañana destaca en referencia a Madrid el país titula paso firme en cabeza el Madrid alivia sus males en Salamanca el Sevilla despide a Toni y el Compostela golea de nuevo el marca titula respira el Madrid dio muestra de su recuperación mientras que el mundo deportivo destaca la actuación del Barça y titula fenómeno y bam y son tres los periódicos que destacan su primera página para Indurain ABC Diario 16 y el periódico de Cataluña vamos ya a pensar en la segunda parte Jesús Julio desde Milán Juventus ¿podrá la Lluvia hacer algo? yo lo dudo porque como estamos viendo en la primera mitad no lo está haciendo bien el equipo de Marcelo Ipi y bueno ahí está el Milán que va ganando 2 a 0 yo creo que lo mejor de la primera parte han sido las actuaciones particulares de Wea yo creo que se está mostrando muy suelto y sobre todo muy espectacular parece un jugador de NBA dentro de un campo de fútbol sí es impresionante además el gol que ha marcado con la pared con Simone perfecta una maravilla lo de Wea yo también creo que la Juventus lo va a pasar mal en la segunda parte además el Milán ha conseguido dos goles en los primeros minutos de partido en un partido tan cerrado como este va a ser muy complicado para la Juve no ha aparecido Del Piero y tampoco ha aparecido Bialin y Rabanelli así la Juve no puede remontar pues vamos a por la segunda parte en San Siro Milán-Juve ahí vemos a los jugadores saliendo del túnel de vestuarios ya dispuestos a jugar esta segunda mitad en San Siro veremos cómo reacciona la Juve habrá que ver sobre el terreno de juego lo que les ha podido decir Marchelo Lippi a los jugadores de la Juve en el vestuario ahí vemos a Fabio Capello el técnico del Milán esta semana comentaba por cierto Fabio Capello que no tiene más remedio que jugar el 4-4-2 que está jugando por las lesiones porque no está ni Savicevic ni está Roberto Baggio en el Milán que si no volvería a jugar ese 4-3-3 habitual en el Milán vamos a ver si hay cambios me ha parecido que no había cambios en el Milán cosa que nos sorprende por otra parte porque está jugando el Milán realmente bien y en la Juventus vamos a ver si hay algún cambio porque el equipo lo necesita lo que pasa es que va a ser difícil va a ser bastante difícil para la Juventus hacer nada en la segunda parte porque el Milán está jugando muy bien en defensa ahí vemos al Ipi al técnico de la Juve que se dirige al banquillo y la segunda parte a punto de comenzar ahora pondrá el balón en movimiento el equipo del Milán ha comenzado la segunda parte esas botas rojas de Wea tan espectaculares y tan habituales en él se le conoce como el hombre de las botas rojas también en Italia ahora el Milán jugando de derecha a izquierda de sus pantallas la Juve que lo va a hacer a la inversa ahí está Ferrara el balón que ha dado en Bierkogut saque de banda pues para el Milán me imagino que el Milán va a salir a atacar como ha salido en la primera parte para no dejar ninguna opción a la Juventus si el Milán sale como ha salido en el primer tiempo la Juventus la verdad es que no tiene prácticamente nada que hacer en la segunda parte ese balón que despeja de Sam el balón que ha ido a parar a pies de Baresi la pierna izquierda ha impulsado ese balón para que lo controle Donadoni Donadoni el centro para Eranio finalmente metió la cabeza a este hombre Torricelli se la saque de esquina está notando la Juventus la baja de Pesotto en el lateral habitual porque Torricelli ha subido una vez en el primer tiempo pero no demasiado ahí subirá Maldini que es un hombre que de cabeza ha marcado muchos goles como en un histórico 5-0 al Nápoles en este estadio Simone que va a botar ese córner ahí va el centro al punto de penalti Maldini que cabecea sacado Torricelli el rechace de Boban y otra vez Torricelli sacó ese balón que ahora juega Donadoni por la banda izquierda el centro con la pierna izquierda Weah que ha saltado y ha llegado a ese balón que parecía que iba por las nubes pero hasta ahí llega Weah ha rematado sin dirección porque era prácticamente imposible pero le ha dado una fuerza tremenda el remate Weah ha salido la pelota como un obús juega Ferrara con Dilivio el balón para Paulo Sousa ha caído Paulo Sousa recibió la entrada de Heranio Sousa ha quedado tendido en el terreno de juego es por ello que Dilivio haya sacado el balón fuera de los límites del terreno de juego la perna izquierda jugó el miércoles Paulo Sousa con Portugal contra Austria en Viena el pate a uno jugó bastante bien no jugó el balcernonista Figo porque estaba sancionado y el sevillista Peixe por cierto jugó pero en el partido de sub-21 jugó con la selección sub-21 de Portugal vamos a ver la acción repetida es Boba en el que protagoniza esa entrada y Sousa que abandona momentáneamente el terreno de juego esperemos que sea momentáneamente estaba siendo el portugués uno de los mejores dentro de la Juve hasta ahora no ha conseguido ser el hombre habitual en el centro del campo pero sí se está jugando mejor que algunos otros jugadores pero la Juventus la verdad es que no está haciendo un gran partido tampoco le dejan Ferrara es el que juega ya para la Juve ha recortado ahí a Simone Ferrara el envío larguísimo ha sido cortado por Panucci ahí llega Torricelli que se ha adelantado demasiado el balón el saque de banda es ahora el Milan ese balón es de de Sam de Sam que se quiere ir de Eranio y de Wea no puede puesto que ha sido objeto de falta ahí está Torricelli jugando con Ravanelli este ha dejado el balón para Viali Ferrara ha recibido la entrada de Simone tenemos la falta repetida falta clara juega Taquinardi el balón para Ravanelli ese es del Piero del Piero que intenta el disparo y ataja la pelota Rossi una jugada muy del Piero esa recibir control ahí justo en la esquina del área a la izquierda y buscar el disparo ha marcado algún gol impresionante así uno que le marcó el este agua de Bucarest por ejemplo en Copa de Europa cosa que no la ha pegado bien ahora ha tocado Valesi de cabeza en el salto Boban también Pablo Sousa que ha vuelto al campo tocó otra vez Boban ahí Ferrara el balón es de Dilibio ante el Donadoni no llega Donadoni ahora juega Ferrara el pase para Ravanelli el primer toque para Pablo Sousa ahí tocó Desairi el rechace favorece a Pablo Sousa que ha jugado con Desam Desam que puede disparar lo hace con pierna izquierda parecía eso que ya iba dentro de la portería del Milan pero ha sido afuera pero con la zurda ahí de Shams dos ocasiones para la Juve nada más comenzada la segunda parte una que vino de las botas de Del Piero y otra que vino de las botas de este hombre Desam hoy podría hacerse con el mando del equipo de Shams porque Pablo Sousa creo que va a ir de más a menos en el partido se le va a notar también el partido del miércoles vamos a ver qué es capaz de hacer de Shams ahí saca de puerta Rossi el salto huea la ventaja fue para Ferrara ahí tocó costa curta ligeramente a Teviali hubo falta del central del Milan sobre el delantero de la Juve la falta que va a poner en movimiento Paulo Sousa Sousa que pide la distancia a esa mini barrera Rossi concentrado dirigiendo a su defensa Pablo Sousa que ya envía ese balón lo hace la parte derecha para Ferrara Ferrara que dispara el balón alto la Juve intenta jugar de esta forma buscando los disparos fuera del área es que no consigue entrar en el área es muy difícil cuando un equipo no consigue entrar dentro tiene que buscar el disparo desde fuera como de Shams como del Piero antes o como ahora Ferrara lo va a intentar alguna vez Pablo Sousa también seguro va a sacar de puerta Rossi hueá que ha saltado y ha logrado conectar de cabeza Ferrara a Aresi despejando Torricelli de cabeza Panucci también otra vez Torricelli controla ya de Sam recibe la entrada de Eranio y finalmente el balón fue impulsado por Desaili juega Paulo Sousa con el exterior de la pierna derecha ahí ha enviado ese balón precioso a la banda izquierda al centro y Rossi atajando la pelota que gran pase de Paulo Sousa creo que fue para Desam juega el Milan juega Paulo Maldini se lleva la mano Rabanelli ahí al muslo izquierdo otra vez Maldini Rabanelli prácticamente no está haciendo nada está haciendo quizás su peor partido en la Juventus hasta ahora este año Donadoni buscando la banda derecha Costa Curta ahora el balón llega a Panucci Panucci que ha logrado ahí pasar a Eranio pero este no ha podido aprovechar esa ocasión juega Paulo Sousa con Torricelli otra vez Paulo Sousa llega Desam e intentaba meter hacia la parte izquierda Panucci cortó ese balón Torricelli que ha caído ante Eranio falta esa banda derecha Eranio lo cierto es que Milán ha adoptado la banda derecha del lleno de hace tres o cuatro temporadas con Panucci por detrás y Eranio por delante de momento le va bastante bien comentaba yo que Rabanelli le veía mal pues hay cambio en la Juve va a entrar Conte bueno pues la verdad es que no es un cambio que tenga que darle demasiado miedo al Milán Conte es un centrocampista de mucho trabajo pero de poca calidad se marcha un punta que actualmente baja mucho al centro del campo pero Rabanelli en realidad es un delantero pues se le ponen peor las cosas a la Juve el primer cambio del partido Marocchi también otro centrocampista que vamos a ver donde se coloca o puede jugar por la derecha o por la izquierda por tanto dos cambios en la Juve han entrado Conte y Marocchi lo han hecho en el minuto once de esta segunda parte pues Marocchi ha entrado por Viali pues el que no esté viendo el partido hasta ahora y vea ese cambio se va a pensar que la Juventus va ganando 2-0 en vez de ir perdiendo 2-0 hombre no creo que la Juve vaya a amarrar ahora el resultado no creo pero ha quitado a Viali a Rabanelli Rabanelli eso sí lesionado y ha sacado dos centrocampistas ahí está jugando Weah el liberiano con el balón todavía en sus botas la pugna con Ferrara Weah a punto de llevarse el balón pero ahora la ventaja fue para Ferrara y eso es un bloqueo más que otra acción y Livio que ha jugado con Bierkobud Bierkobud poniendo difícil la situación Donadoni que ha recuperado para el Milan el pase que es finalmente ahí para Boban por la derecha está Weah el disparo de Weah ha dado en Bierkobud después Simone Weah que no llega y el balón que se pierde por la línea de fondo será saque de puerta para la Juve muy bonito lo de Boban creo que iba fuera el disparo de Weah le ha pegado mal a Weah desde cerca pero vamos a ver ha robado muy bien la pelota y el Milan después de ver este cambio de la Juventus la verdad que me parece que va a ser muy difícil que la Juventus pueda hacer nada ya ahí vemos a Biali en el banquillo de la Juve no sé si también estaba lesionado Biali pero no me he dado la sensación de haberle lesionado a mí tampoco de ahí nuestra extrañeza la falta ahora a favor de la Juve que ha sacado rápidamente Conte Dilivio el centro de Dilivio no había nadie ahí esperando ese balón a jugar Boban lo hace retrasando para Donadoni este saca el balón de esa zona ha tocado Weah Panucci balón para Torricelli quiere jugar ahí Marocchi Panucci con costa curta triangulando el Milan Panucci sacando el balón queriéndolo jugar con Weah Weah que ha cabeceado y que corre por ese balón llega antes Bierkobut se ha colocado Marocchi por la izquierda bueno la Juventus está jugando sin delanteros ninguno porque Del Piero es un medio apunte y es el hombre más más ofensivo que tiene ahora mismo quizás Lippi quiera tocar mucho la pelota en el centro del campo y buscar pases a Del Piero pero la verdad es que sorprende bastante lo que ha hecho Marcello Lippi ahí juega Taquinardi y Ali del banquillo no sé si ese gesto de lamento es porque tiene algún problema físico porque la acaban de sustituir por razones tácticas a saber qué razones tácticas el saque de banda favorece a la Juve ahí tocaba ligeramente del Piero de Sam Paulo Sousa abriendo la banda derecha Di Livia controlado con el pecho tiene la posición de Maldini Maldini que ha metido también la pierna perfectamente Donadoni que ha tocado ligeramente el balón finalmente atrás de Maldini para Rossi Rossi envió afuera de banda está jugando con cinco centrocampistas la Juventus que lo que quiere ese hombre Lippi seguro es tocar más la pelota todavía ha metido a Marcello que viene a la izquierda Conte también va a liberar un poquito de trabajo Conte a a Pablo Sousa Anucci ha despejado ha tocado Ferrara pero lo que yo creo que seguro le va a faltar a la Juventus es remate dentro del área eso sí va a tener la pelota mucho más que el Milan el balón que ha dado en el señor Bolli de Sailly que lo intenta controlar lo consigue balón para Eranio este quiere jugar con el francés también lo ha logrado es Sailly que ha metido ese balón para Simone pero este deja que controle Donadoni que sube por la banda izquierda ya está mirando a Weah el pase es hacia Simone que controla desde ese punto desde ahí también centra el balón que saca Bierkovic de cabeza y después lo ha hecho de Sam de Livio intentando controlar ha recibido la entrada de Maldini ahora sí falta clara va con Conte en el centro del campo Dilibio se va a pegar todavía más a la banda derecha Dilibio muy pegado a la derecha y Maroque muy pegado a la izquierda quiere abrir el campo en la Juventus ahí juega Eranio Eranio que ha perdido ese balón balón que ya juega Torricelli Eranio que intenta tomarse la justicia por su mano Torricelli quería jugar con Conte el balón que lo recupera el Milan ahí juega Simone por la banda izquierda delante de él está Ferrara Wea que ya busca el desmarque lo hace yéndose hacia la parte izquierda y cayendo Bierkovic ha enviado ese balón fuera pero ha habido falta del Iberiano sobre el jugador de la Juve jugando otra vez la Juve ahí está el balón de Conte aquí Nardi abriendo la parte izquierda la ventaja es para Parucci que de cabeza cede a Rossi Rossi ha sacado ese valor ha tocado Conte de cabeza ahí peligrosamente también metió la cabeza Bierko Bun Ante Wea ha jugado Pablo Sousa con Dilibbio Ferrara el balón que finalmente ha sacado la defensa del Milan ahí corre Simone también Taquinardi falta el jugador del Milan está calentando creo que es Pablo Di Canio ese de espaldas que está ahí un hombre que fue tocado por el Blackwood Roberts por cierto estaba a punto de marcharse a Inglaterra y que en el Milan no acaba de encontrar el sitio es un media punta que quizá tenga oportunidad hoy el balón en profundidad intenta llegar ahí Del Piero lo consigue Del Piero con Varesi otra vez el capitán del Milan sacando ese balón y recibiendo la falta de Del Piero cómo están las cosas en este partido que el joven Del Piero tiene que parar en falta al veterano Varesi ha sido una maravilla el movimiento ahí de Varesi es impresionante ver a este libero del Milan que da un curso de fútbol cada vez que juega lleva muchos cursos en su vida pero ha jugado muchos partidos ahí está el capitán del Milan balón que quiere jugar Boban sin embargo es de Sam el que toca para Del Piero este fuera de juego cuido justo ese pasito adelante de Varesi yo hablo de curso por ejemplo me refiero también a esto lo que acaba de hacer con Del Piero ese pasito adelante y fuera de juego Del Piero atención a ese balón que acaba de perder Varesi lo ha recuperado Marocchi Marocchi con el balón el disparo y el rechace que finalmente se traduce en córner y en última instancia en Varesi bueno pues quizá el único fallo de Varesi es lo que va de partido entregar ese balón a Marocchi justo cuando mejor estábamos hablando de él sí un fallo en la entrega ahí interesante ver la Juventus está jugando con un lateral izquierdo diestro como Torricelli y un volante que está jugando por la izquierda también diestro como Marocchi ahí está Del Piero ha votado ya el córner con el cerrado directamente a las manos de Rossi juega Panucci de San que le ha quitado muy bien el balón de San para atrás ese es Del Piero el disparo final muy desviado se va afuera el disparo de este hombre Paulo Sousa es la carta de la Juve disparos desde lejos de Paulo Sousa o de Deschamps de Del Piero también o algún balón metido hacia Del Piero se puede quedar en un mano a mano con Rossi pero eso está bastante más difícil saca de puerta Rossi ha tocado de Sam de cabeza también de Sailly o van ligeramente con el pie Eranio abría a la derecha el saque de banda para la Juve ahí está jugando Torricelli Marocchi Deschamps metió la pierna Boban Bierkobut saca ese balón que ahora despeja Panucci no llega Eranio saque de banda para la Juve Marocchi Deschamps balón para Conte Deschamps banda derecha ahí está Ferrara ha tocado Del Piero para Paulo Sousa la ventaja ahora es de Paolo Maldini presionado también por Conte que bien ha superado esa presión el lateral izquierdo del Milan tenía tres sombras alrededor y ha sacado la pelota Maldini juega la Juve ha tocado Donadoni Ferrara tocó ligeramente de cabeza costa curta hubo falta de Del Piero ha visto muy poquito a Del Piero bastante bien controlado y ha recibido poco yo no creo que Bialli esté lesionado no tiene pinta de lo que estará es un poquito aturdido porque lo hayan quitado quizá juega Maldini balón que es de Donadoni recibía la entrada de Conte es Aili intentando superar la marca de Paulo Sousa falta a favor del Milan ahí vemos a Dilivio va a jugar el equipo de Fabio Capello ahí está Paulo Dicanio creo que va a tener oportunidad para para oxigenar un poquito el centro del campo del Milan ha tocado Conte el balón de Del Piero ha logrado este pasar a Dilivio Dilivio que se quiere ir de Maldini Maldini puso los brazos por delante para cortar la carrera de Dilivio juega Conte balón para Del Piero ahí sale Baresi y hay córner saque de esquina para la Juve también puede acortar diferencias el equipo de Lippi mediante una de estas acciones ha sacado Maldini ese balón Sousa jugó ahí con Desam Desam que quiere jugar con Sousa ha tocado Wea en labores defensivas ahí está corriendo ya Simone por la banda izquierda sigue Simone con el está Desam Simone la pugna entre ambos jugadores cae Simone recibe la falta de Desam se enfada el francés un enfado producto de la desesperación de la Juventus que no encuentra la forma de poder hacerle daño al Milan está bastante bien Simone además es un hombre perfecto para salir al contragolpe que es como el partido poco a poco va a derivar en la posibilidad del Milan al contragolpe y estoy seguro que el Milan va a tener alguna ocasión clara al contragolpe la falta que la va a sacar Boban Goyi hablando con esa mini barrera Boban el centro el balón pasado será por saque de puerta para la Juve se iba cerrando ese balón cada vez más iba dirigido a Panucci pero este no pudo llegar a tiempo el otro día Boban en el Croacia-Italia como no estaba Prosineski le dieron un poco la manija del equipo a Boban y no acabó de jugar bien Croacia no jugó bien aquel día ante Italia pero hoy está jugando mejor Boban pero insisto sin complicarse nunca la vida Boban haciendo siempre la más fácil falta de huea sobre Taquinardi juega Torricelli se ha apoyado en Maraokí este busca la banda derecha es el centro muy largo para Dilibio y no Maldini así le ha quitado el balón controlándolo perfectamente aunque ahora sacándolo de los límites del campo ahí está Marcello Lippi el técnico de la Juve y este es Dicanio Dilibio centro con la pierna izquierda ahí ha sacado Panucci el balón que tocó ligeramente Bierkogu ahora Maldini después Boban finalmente Torricelli buscando la banda izquierda encontrando a Marocchi este devuelve a Torricelli balón en profundidad para que lo juegue del Piero con él está Baresi pudo haber ha habido falta y la hay la hay estoy tan seguro de que ha sido falta la ha forzado muy bien del Piero ahí tiene razón Baresi del Piero se ha echado hacia atrás de espaldas la verdad es que le ha pitado casi del Piero la falta esa y tarjeta amarilla para Baresi por protestar así es es peligrosa muy peligrosa está ahí Paulo Sousa le puede pegar bien está también Marocchi que le puede pegar bien la pelota y por supuesto del Piero pues así en principio parece que sí tiene razón Baresi si a mí no me parece falta de Franco Baresi es de las pocas formas con las que puede la Juventus marcar en una jugada así a balón parado la Juventus yo creo que en la segunda parte a puerta con peligro no ha disparado ninguna vez al principio de esta segunda parte protagonizó algunos disparos de Shams fuera de Shams me refiero entre los tres palos nunca con peligro la falta pues peligrosa no está Rabanelli que con la zurda le suele pegar con mucha fuerza desde ahí puede pegar de Shams también yo creo que va a ser seguramente del Piero o Paulo Sousa ahí vemos a De Shams en esa barrera del Milan Paulo Sousa cerca del balón del Piero que al final ha lanzado esa falta el remate posterior que fue de Conte y en ambas ocasiones la defensa del Milan repelió el balón en la memoria de los hinchas de la Juventus habrá pasado la figura de Roberto Valle al ver esa falta y ahí ha habido jugada vamos a ver lo que decide el señor Bolli entre Costa Curta y Del Piero Del Piero no ha protestado cayó el jugador de la Juve juega el Milan o intenta jugar al menos Rossi ha recibido la cartulina amarilla un pérdida de tiempo el balón por el aire ha tocado Ferrara Taquinardi y Torricelli el balón que es en esta ocasión para Marocchi había jugado con Del Piero el balón para Boban Boban abriendo a la izquierda para Donadoni el centro de Donadoni que buscaba a Simone Simone que recoge el balón y que lo retrasa la posición de Panucci y este retrasa todavía más la pelota para su guardameta Rossi continúa el juego el balón que puede ser para Weah se lo ha llevado muy bien con el pecho ahí está Weah puede ser el tercer gol del Milan está impugnando con Ferrara ahí está Weah el balón atrás el remate final la parada de Perucci y creo que remató Boban sí, remató Boban lo hizo bien Weah después al principio no controló bien si llega a control de la primera seguramente estaríamos cantando el tercer gol la ha tocado luego bien atrás pero es un poquito lo que puede pasar a partir de ahora que el Milan cree peligro así ahí está Conte luchando con Donadoni balón para Di Livio viene Maldini Di Livio que gira saca ese balón es para De Sailly el rechace de De Sam y de nuevo Di Livio otra vez De Sam juega Paulo Sousa apertura a la banda izquierda ahí ya se ha incorporado Torricelli este que ha controlado muy bien se quiere ir Torricelli y es objeto de falta parte de Eranio que recibe la cartulina amarilla estoy pensando por quién puede salir Dicanio si es que finalmente sale si quita a un delantero a Simone o a Weah no creo que quita a Weah pero quita-quita a Simone pues será un cambio más conservador de de Capello si quita un centrocampista no lo que hará será oxigenar un poquito al centro del campo y darle darle más más fuerza me lo puede quitar a Eranio quizá ahí está jugando Panucci el balón fuera ha quedado ahí lastimado creo que Simone balón para Torricelli ha metido la pierna Panucci el saque de banda para la Juve Del Piero Panucci la falta de Del Piero creo que va a quitar claro a Simone o a Eranio quizá más papeletas para Marco Simone quizá Capello está esperando a que pase el mayor tiempo posible para ver que ese resultado de 2 a 0 se consolida y así intentar amarrarlo con un hombre que es un todoterreno si las cosas se pusieran mal podría intentar otra opción táctica Fabio Capello ahí está jugando Donadoni el pase que es para Wea llega Boban Boban que abre a la banda derecha Panucci el centro ha dado en Torricelli el salto de Desaili su remate ha ido a parar a Perucci ya juega la Juve Torricelli ahí Marocchi ha logrado enviar ese balón a donde él quería Mierko Wood por Richelli que se va y que pide que se le aplique la ley de la ventaja Marocchi atrás para De Sam este buscaba la banda derecha cortado Donadoni Donadoni y Dilivio está jugando un gran partido Donadoni quizá el mejor partido que yo le he visto este año en el Milán Paulo Sousa ha tocado del Piero atrás para Ferrara es el Dilivio media hora ya de la segunda parte todo continúa igual que en la primera 2 a 0 para el Milán bueno ahí donde metía la cabeza Simone va por todas el delantero del Milán ha jugado ahí ese balón peligroso podía haber llegado Del Piero pero llegó antes Rossi tocó Marocchi lo hizo bien pensando en Del Piero pero antes llegó Rossi ha controlado de Saely y ha jugado con Donadoni este se quiere ir de Dilivio que le tiene que parar de esa forma la falta hizo el recorte perfecto y luego ya la falta clásica bien forzada por un veterano ese es Dilivio que ha visto la tarjeta amarilla por esa acción que ha protagonizado ante Donadoni Balón otra vez en movimiento Donadoni atrás Baresi Costa Curta Desailí buscando a Panucci encontrando a Torricelli que ha jugado con Desam por delante está Marocchi el pase sin embargo para que lo juegue Paulo Sousa Ferrara ha metido la pierna Simone la vuelve a meter y provoca el saque de banda cuando San Siro canta Marco Simone Marco Simone ahí está precisamente el pequeño jugador del Milan perdiendo el balón ante Paulo Sousa juega Ferrara Taquinardi recibió la entrada de Desaili rápidamente pitó la falta el señor Poggi se le quiere mucho a Simone por muchas cosas es un hombre que lo ha pasado bastante mal fue cedido al Como después volvió al Milan y además este año ha recibido muchas ofertas de equipos y ha dicho que prefiere ser suplente en el Milan a titular en cualquier otro equipo centro de Torricelli ha sacado el balón Baresi también lo hizo Panucci Esam atrás para Taquinardi ahí quien juega es Marocchi recibe la entrada de Eranio Marocchi sin embargo que se va el centro Maldini saca de cabeza Desaili ha dejado ese balón para que lo despejara la defensa del Milan balón larguísimo corre Wea Bielkogut también retrasa de cabeza esos balones que en otras circunstancias no tendrían ningún tipo de peligro en estas sí que lo tienen debido a la presencia de Wea Está perdida definitivamente la Juventus en el campo Pues está notando la Juventus los problemas que tiene de creación de juego que hemos dicho en otros partidos No es un partido que ganó la Juventus en la primera jornada en Piacenza 1-4 pero en la primera partida de aquel partido se vio que la Juventus tenía bastantes problemas El balón que recupera el Milan ha tocado Panucci también lo ha hecho Nesam saque de banda para el equipo de Fabio Capello ha tocado Desaili Paolo Sousa recuperando para la Juve Paolo Sousa con Marocchi con T y ahí quien despeja es Baresi Desam había tocado Heranio retrasa para Panucci balón largo Bierkobuz de cabeza Está metiendo muchos pelotazos en la defensa del Milan buscando que pueda recibir alguna pelota Josh Weah Josh Weah ha caído ahí Desam es la falta que pitó el señor Bolli se está peleando constantemente contra la defensa y sale a Dicanio vamos a ver si se quita a Simone o a Heranio o algún otro jugador y también Porrini va a entrar por parte de la Juve a Simone me parece es normal es normal porque ahora va a meter un media punta que va a trabajar en el centro del campo y que también tiene opción para en cualquier momento salir al contragolpe es el cambio más lógico ha entrado Dicanio por Simone y Porrini también lo ha hecho en la Juve Porrini es un defensa por si no me parezca extraño es un central que puede jugar de lateral no estuvo en el Atalanta y bueno siguen esos cambios un poquito extraños de Marcelo Lippi de H2 por lo menos Marcelo Lippi en el día de hoy quitó a Viali no sabemos por qué y ahora ha metido a Porrini por Dilibio un hombre que por las bandas también podría crear peligro metido de central ahí Porrini ha pasado Ferrar a jugar en el centro de la defensa Porrini se ha metido de lateral para jugar por la derecha atención a ese balón de Del Piero se va Del Piero se mete dentro del área el disparo y el gol el gol de la Juve que llega en el minuto 38 de la segunda parte Milan 2 Juve 1 cuando más muerto parecía el equipo de Marcelo Lippi surgió la genialidad de Del Piero y marcó si ahora estuviera si ahora estuviera Viali en el terreno de fuego y si ahora estuviera Dilivio veremos lo que hace la Juve de aquí al final ese balón que impulsaba Dicanio ha ido a parar a Perucci ahora hay que ver también lo que hace el Milan si el Milan tiene un poquito de miedo cosa que no creo por otra parte si puede la Juventus hacer algo pero lo veo realmente muy difícil que la Juventus empate envío largo de Perucci ha tocado ahí Costa Curta también Marocchi después Baresi el balón para Desam retrasando Torricelli y Paulo Sousa el portugués que abre el juego hacia la banda derecha ahí está Conte el balón para Donadon y la entrada por detrás de Conte es falta hoy Donadon ha entrado por las circunstancias por los lesionados pero a lo mejor se ha ganado el puesto hoy en el Milan ahora hay que ver el próximo partido Costa Curta va a poner el balón en movimiento lo hacen largo ahí está Porrini con el Donadon y será saque de puerta para la Juve Perucci jugando con Ferrara Torricelli en la banda izquierda Paulo Sousa en el círculo central Torricelli que envía ese balón largo ahí fuera de juego de Del Piero Podemos ver en los últimos cinco minutos de escuela porque Ayuntos ha marcado faltando ocho minutos y el Milan ni mucho menos se va a echar atrás el Milan va a seguir jugando exactamente igual lo hemos visto ahí adelantando la defensa muy fiel a su estilo ha tocado Weah también Ferrara el balón para Eranio de Saili falta de De Sam es decir ese gol de Del Piero no provoca en el Milan lo que provocaría en casi todos los equipos que es ese vámonos todos para atrás aguantar hasta el final ni mucho menos Milan va a seguir jugando igual con la defensa ahí está muy adelantada Panucci el envío largo no llegó Weah tampoco Bierkogut el balón para Perucci ha tocado Boban para De Saili Panucci este le voló el balón ha tocado ahora de cabeza Bierkogut Torricelli ahí quien juega es la Juve intentando recortar diferencias Sousa perdió el balón balón para Weah corre Dicanio también lo hace Ferrara sigue Dicanio Ferrara que ha pisado ese balón los dos han caído al suelo balón para Porrini que ha jugado con Conte Dicanio estuvo en la Juventus además de en otros muchos equipos como el Lazio que fue prácticamente su primer equipo estuvo en el Napoles también Panucci imaginamos que intentando sorprender a Perucci pues no iba mal ese envío de Panucci muy difícil lo que pretendía pero a veces sale y si además le sale en un Milan Juventus pues pasa la historia juega Porrini juega la Juve cada vez menos tiempo para el equipo de Lippi ya solo escasamente tres minutos para el final de la segunda parte atención a Marocchi ha perdido el balón Rossi despeja ha controlado Ferrara Ferrara abriendo a la izquierda para Torricelli balón que se sale por la línea lateral el saque de banda favorece a la Juve ahí jugó atrás de Sam para Pablo Sousa el rechace favorece a Dicanio esta es la contra del Milan aquí puede hacer daño ahora el equipo de Fabio Capello Boban Boban que quiere volver a jugar con Dicanio le ha enviado muy lejos el balón será saque de banda para la Juve y ahí seguramente empezará a presionar en la salida del saque de banda de la Juventus el Milan por ahí empieza a defender ya el Milan hasta el final aumentaba el se ha jugado a Dicanio se ha visto como trabaja en el centro del campo y ha salido el al contragolpe que es lo que quiere del Capello hasta el final atención a ese balón por el aire ha tocado Panucci saque de banda que es para la Juve el Piero ha jugado con Torricelli otra vez saque de banda para la Juve ya pocas cosas puede hacer el equipo de Lippi está continuamente perdiendo el balón que ahora lo recupera juega Pierko Taquinardi Torricelli el balón ha dado en el año falta de Boban sobre Taquinardi he visto como no tenía solución la Juventus estaba el Milan atrás balón hacia Taquinardi Taquinardi no tenía solución a la izquierda y allí pelotazo que iba ya hacia el área de Torricelli juega Taquinardi abierto a la izquierda para de Sam Torricelli colgando esa pelota al punto de penalti sale Rossi y atrapa y el segundo después otra nueva versión de la demostración de que no tenía idea la Juventus otro pelotazo de Torricelli esos balones son prácticamente imposibles para cualquiera que no sea Rossi juega Taquinardi balón en profundidad para ahí que juega Del Piero bien se ha ido de Baresi pero este tuvo tiempo todavía para meter la pierna y forzar el córner saque de esquina que puede convertirse en la última oportunidad para la Juve si quiere empatar este partido ahora muy bonito el gesto técnico de Del Piero aunque finalmente insuficiente ante Baresi ahí va el centro Del Piero muy cerrado saca de puños por si acaso Rossi intenta jugar de Sam el balón para Paulo Sousa últimos segundos de partido atención que puede haber peligro Biarco Wood viene desde allí por detrás sin fuerza un nuevo saque de esquina está Rampul el portero suplente de la Juventus en el banquillo pero si estuviera en el campo seguramente sería rematar porque ha marcado algún gol de cabeza atención ahí a Taquinardi el balón que ha dado en Dicanio el balón que vuelve a salir fuera de los límites del terreno de juego pues con la incertidumbre de saber si la Juve puede marcar en estos últimos instantes estamos viviendo los momentos finales de este encuentro ahí está Torricelli jugando para Del Piero Del Piero que cuelga el balón ahí ha sacado Baresi juega Eranio Eranio con Torricelli este metió la pierna y hay falta de Torricelli vean como protesta el lateral izquierdo de la Juve quizá ha tirado la pelota ahí Torricelli ante Dianio pero no 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 Gracias.